Argentina y China siempre han tenido muy buena sintonía, inclusive antes de las relaciones diplomáticas, que arrancaron en 1972. El mismo Perón después del 49 tuvo políticas de ayuda. Y todos los presidentes de los últimos 50 años viajaron a China, inclusive Videla. En términos generales, China tiene muy buena relación con toda América Latina. Pero con Cuba, México y Perú tiene el antecedente negativo de la mano de obra prácticamente esclava en siglo XIX. Si bien China tiene relaciones muy buenas con esos países, queda ese resabio. Eso con la Argentina no se dio, la relación no tiene esa mancha del pasado. El vínculo con la Argentina también tiene la conexión por el lado del colonialismo, ellos con Taiwán y nosotros con Malvinas. Y, está claro que China no te regala nada y sigue sus objetivos. Y que si te puede vender todo hecho y se puede llevar toda la materia prima cruda, lo va a hacer. Sin embargo, creo que hay flexibilidad para negociar otras cosas. Recuerdo cuando se negoció la cuarta central atómica, en donde se había definido un porcentaje de provisión nacional para la obra fuera del reactor y una transferencia tecnológica para el capital nacional. En el caso de los trenes, trajeron hasta los tornillos, la industria local solo se pudo insertar en el último puñado de locomotoras. Lo que pasa es que Argentina no cumple, las pymes no llenan los casilleros y ese espacio lo ocupa China. En la medida en que China tiene grandes necesidades agroalimentarias, no le quedan muchas más opciones que comprar a Argentina y Brasil, además de los Estados Unidos. Si se hubiera negociado junto con Brasil, se podría vender harina o aceite en lugar de porotos de soja, por ejemplo. Yo creo que el tema del estancamiento de la oferta exportable a Argentina no es algo exclusivo con China sino a nivel global. Sin embargo, hay casos puntuales de éxito de empresas argentinas en China, como Satellogic, que fabrica pequeños satélites para evaluar temas climáticos del agro. También Biogenesis Vago, que fabrica en China las vacunas antiaftosa. Son nichos, pero está claro que, en principio, se comunicó muy mal, con errores muy grandes en las cifras. Pero a nivel conceptual si creemos que Argentina tiene que exportar con valor agregado, ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!